El maquino O lo mando La generación nueva necesita esa cara Que saquen la cara por la cultura Del género Del reggaetón Sube y baja lowrider Cuando yo sueno tiemblan esos uprider Saco el aire prendo uno Intoxico el aire Ustedes saben lo maduro del reggaetón Directo de Buenos Aires Ando cocinando en el laboratorio Dios me bendice Me maldicen los demonios Me tienen odio eso no tollo Yo dame la bendición pa' que no me hagan un velorio El golpeo en mi empojeo Y ahora me metí en el odio Me saqué un par de envidiosos me saqué sus odios Estos se lo maman como si fuera el novio Soy el microcollo desde los micros El FL lo prendí El programa lo jodí Alto que se activa el team Demuestro donde salí Me siento un MVP estoy pro Angelicree Si hablan de reggaetón tienen que nómbrarme a mi Ey Ese lo sido baby Ey Ese lo sido baby Ey Ese lo sido baby Si hablan de reggaetón tienen que nómbrarme a mi Para los mal Para los que lo pedían Y para los que no creían Prepárense que llegamos nosotros El maquinón 2 Ah Haciendo historia Ellos no llegan a este nivel Por más que intenten Por más que traten Y que e n´ aeratorio En el Laboratorio Ja 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 Fresh, 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 fresh Alimentado